Bueno, ya tenemos en la línea al licenciado en Derecho, Manuel Granados Covarrubias, secretario técnico del Grupo Redactor del Proyecto Constituyente de la Ciudad de México, consejero jurídico y de servicios legales también de esta gran Ciudad de México. Licenciado Manuel Granados Covarrubias, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, con el gusto de saludarle a ustedes, su audiencia, como siempre a sus órdenes. Te agradezco infinitamente porque quisiéramos saber y quienes nos escuchan conocer qué se está haciendo. Tú anuncias un maratón de constituyente universitario. ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a aplicar? Y después también dices que a partir de mañana, día 15, se va a poner el soporte en línea para aquellos que quieran conocer lo que se está haciendo. ¿Nos podrías explicar un poco? Bueno, en primer término agradecer esta disposición para informarle a la audiencia que a través de las universidades que tienen representación en la Ciudad de México, tanto públicas como privadas, nos hemos reunido más de 20 instituciones académicas con el propósito de generar lo que hemos denominado el maratón constituyente y que cada una de las instituciones académicas con su claustro de profesores y de universitarios puedan acercar propuestas de lo que debe de ser la constitución de la Ciudad de México en los próximos días. La propuesta es que cada una de estas universidades realice foros, realice esquemas de participación tanto de académicos como de universitarios y las conclusiones a las que lleguen sean presentadas los días 1 y 2 de abril durante este maratón constituyente en el Palacio de Minería en donde participarán todas las universidades y a partir de ahí generar estas condiciones de intercambio de ideas, de propuestas. O sea, son prácticamente 20 días en las que se van a reunir los universitarios de todo tipo de universidades. ¿Esto lo van a hacer en las instalaciones propias de cada universidad o el gobierno de la Ciudad de México les va a facilitar foros para que así lo hagan? Sí, bueno, la primera etapa será en cada una de las instalaciones de las universidades y ya la siguiente etapa que es en sí esta reunión de todas las universidades con sus propuestas y sus delegados tanto estudiantiles como académicos será en el Palacio de Minería el día 1 y 2 de abril. ¿Qué peso tendrán estas propuestas y estas ofertas? ¿Quiénes las van a asumir y quiénes las van a presentar? Bueno, las conclusiones estarán propuestas por cada universidad y a las que se lleguen de manera definitiva por parte de todos quienes asistan como delegados se entregarán al presidente del propio consejo redactor que es el doctor Miguel Ángel Mancer. De estos 29 notables que tú presides y que coordinas, ¿cuáles son las propuestas que ya han salido? Tengo entendido que había 18 ejes generales o temáticos de los cuales partirá la nueva Constitución de la Ciudad de México. Bueno, ya se han discutido en cuatro sesiones que hemos tenido tanto la metodología como los principios de la Constitución. Ahora estamos en este esquema de análisis de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y que esto, bueno, pues permite discusiones amplias pues con todos los sectores, pues también de la propia sociedad. Recordemos que es un tema amplio, es un tema en donde hay un esquema pues de pluralidad, de liderazgos distintos, de expertise tanto en la academia como en la parte pues también de la representación social y esto hace que tengamos pues una participación también muy enriquecedora en cada uno de los temas. Fundamentalmente la Ciudad de México se ha distinguido por los derechos y más que por los derechos, las libertades. En este orden de ideas, ¿cuál es la propuesta de Manuel Granados Covarrubias en estos temas? Bueno, en primer término tiene que ser una constitución progresista, esto quiere decir que no puede disminuir los derechos que ya ha logrado la ciudad hasta esta fecha, que tiene que haber un reconocimiento muy amplio pues de esta gama de libertades, de protección a las mujeres, de combate a la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, de lo que tiene que ver con también este marco amplio de derechos por la ciudad y que bueno, sin lugar a duda, uno de los imperativos que está presente es justo la protección al medio ambiente, el esquema que tiene que ver con todo lo que se ha hecho ya en la ciudad de protección al interés superior de la niñez, la no discriminación, por ejemplo, la protección a los derechos de la mujer sobre su cuerpo y bueno, también el reconocimiento a la diversidad para su toma de decisión. ¿Cómo entrelazar o armonizar lo que se pretende por parte del gobierno de la Ciudad de México, los académicos y los simples mortales, los ciudadanos? Bueno, habrá, insisto, un tema de consulta amplia a través de mecanismos pues tecnológicos, de herramientas tecnológicas que nos permitan a través de una plataforma conocer también lo que la ciudadanía piensa, opina, el sentir ciudadano, esos sentimientos pues de la propia, de los propios, de las propias personas que estamos en la capital del país, que podamos tener esta posibilidad para ir también detallando lo que será nuestra Constitución. Conjuntar el ser y el deber ser, o sea, lo que debemos cumplir y hacer todos los ciudadanos de esta gran ciudad de México, es tarea complicada. ¿Cómo buscar información los ciudadanos en dónde podemos encontrar? ¿Ya tienen alguna página, algún sitio donde podamos participar? Esto lo estará anunciando en los próximos días el jefe de gobierno, no quisiera adelantar el tema, pero es decir que ya estamos listos, que el jefe de gobierno en los próximos días estará anunciando esos mecanismos de participación para que todas y todos podamos, bajo este esquema de utilización de herramientas tecnológicas, poder participar de manera muy amplia. Pues ahí está, la participación de los ciudadanos importante y sobre todo de los académicos, aquellos que le educan al estudio y siempre están en el deber ser. Manuel Granados Covarrubias, hoy estuviste también en lo de las jornadas notariales. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Bueno, arrancaron las jornadas notariales también en toda la ciudad. Hoy estuvimos en la delegación Anocionó Carranz y en la delegación Istacalco con un esquema de fortalecimiento del orden jurídico de la ciudad para generar certidumbre en el patrimonio de las personas, para evitar conflictos familiares en un futuro con temas tan importantes como la escrituración, testamento, y que esto genere también hacia adelante una cultura de legalidad en la ciudad, que por decir un dato, a nivel nacional solo 4% de las personas tienen testamento, en el caso de la Ciudad de México solo 17%. Pues generar la certeza jurídica es fundamental, importante en toda sociedad. Te agradezco muchísimo, licenciado Manuel Granados Covarrubias, y como siempre reiterarte la invitación a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas, grandes temas de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo y como siempre estamos en sus órdenes. Gracias.